Profesores y estudiantes de la Escuela de Idiomas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo se quejan por las pésimas condiciones en las cuales se encuentra el recinto de estudios. Este es el edificio donde nosotros trabajamos. Y es un edificio que no tiene las mínimas condiciones. Miren cómo está. Se ha estado trabajando en él, reparándolo, pero no lo han terminado los trabajos, que debieron de estar terminados antes de comenzar el semestre. Nosotros requerimos y necesitamos un edificio nuevo, con condiciones, un edificio digno, con lo cual no estamos pidiendo un favor ni una ayuda. Estamos pidiendo algo que la Escuela de Idiomas se ha ganado a través de los años. Tenemos asignaturas que no tienen aulas. Tenemos aulas que tienen 60 y 75 estudiantes, lo cual para una carrera de idiomas no puede ser. Comenzaron supuestamente a repararlo, pero eso es una ruina allá adentro. Le pusieron una placa y está inaugurado, un engaño. Nosotros necesitamos que toda la universidad, con esta temperatura, esté climatizada, por lo menos con abanico. Nos escuchan a nosotros como estudiantes. No podemos tomar clases en aulas que no están habilitadas adecuadamente, independientemente de... ...es una frustración, tanto para los maestros como para nosotros. Cuando estábamos seleccionando, nos dijeron que iban a habilitar varias aulas virtuales. Incluso por eso, muchos estudiantes de idioma nos quedamos fuera. Además de que no solamente necesitamos aulas, sino también maestros. Yo como estudiante de idioma tengo tres años y actualmente voy por el inglés elemental 2, por causa de la falta de aulas y de maestros.